Bienvenidos a mi canal, por cierto, muy feliz San Valentín Hoy vamos a hacer uno de estos que se llama Ponch de Reto Y vamos a intentar ¿Qué significa que tengo que jugar uno de estos juegos? Y en verde, que puedo romper una de estas sorpresas Tres de ellas son para mí y una es para Baby Nanika No sé si me va a tocar Y vamos a ver qué sorpresas nos tocan Vamos a empezar ¡Punch! 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 ¿Esto qué es? ¡Guau! ¡Punch de corazón! Ya no entendía eso ¡Estas son otras! ¡Miren qué padre! ¡Oh! ¿Hay más? Una ranita ¿Esto qué es? ¡Ah! Son chocolates blancos Y una tarjeta ¡Feliz San Valentín! Amar es compartir Comprarte el regalo de al lado con tu hermana Vamos a ver si lo puedo romper Vamos a ver si lo puedo romper No Voy a elegir uno de estos dos popotes para tomar Uno tiene uno bueno y el otro tiene uno malo Yo no sé qué me va a tocar Pero creo que me voy a ir por uno No sé, no sé No sé, no sé Este Este Me tocó el chile Bueno, ahora vamos a romper el siguiente regalo Pero espérame Es que no me gustó el chile Ahora vamos a romper el otro ¿Y esto qué es? No lo puedo A ver, voy a empezar con este ¡No! ¡Qué lindo! Miren, ahí tenemos una foto de nosotras Did we just become best friends? ¡Yup! Y aquí tenemos otra ¡Me encanta! A ver, este me dio mucha curiosidad A ver, este me dio mucha curiosidad A ver, este abrázame el gatito Que es un Muppets Que aquí le metes los dedos Y estos son Muppets Estos son para mi hermana Vamos a adoracelos Espero que no me estocó Me gustó a ver este ¡Sí! A ver, vamos a mover Y... Y... ¡Ponch! 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 Esto es un cojín para mi cama ¿Te gusta mi cama? ¿Te gusta mi cama? ¡Ponch! 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 Ok ahorita Este es nuestro siguiente reto o sorpresa. Feliz San Valentín, me encantaron... ¡No te comas el papi! Feliz San Valentín, me encantaron los detalles. Pero lo más importante es estar con tus seres queridos. ¡Adiós! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, te gustó. Te reto a encontrar 5 frijoles en 20 segundos para ganarte esta galleta gigante de corazón. ¡Y listo! ¡Más pronto! ¡Fan 6 grados de dinero! ¡San 2 grados! ¡Han 6 grados! Gracias papi